Tenemos la oportunidad siempre de conversar con figuras importantes del fútbol. Tenemos una nota que le realizó nuestro compañero Lindbergh Pérez en HRN ante la afición a Boniek García para compartir un poquito de lo que está viviendo allá en Houston. Boniek, que es el hondureño que más tiempo ha estado en la MLS desde 2012 y se mantiene hoy en el 2020 una de las figuras más importantes del equipo naranja. Boniek García, aquí en la tarde. No, lo primero que todo, darle gracias a Dios porque estamos bien aquí con la familia, estamos en casa, como se nos dijo, que nos saliéramos y que permaneciéramos en casa o que saliéramos en casa y que necesitáramos algo de la casa, pero mientras tengamos aquí en la casa no es necesario exponerse a la calle. Sí, gracias a Dios el trabajo que hemos realizado año tras año se me ha garantizado los años que se me han dado, ocho años ya con el equipo y gracias a Dios así estamos. Estamos año a año, esto es de rendimiento y estamos año a año, ahorita se me dice hasta diciembre, pero esperemos que pase todo esto y se pueda iniciar el torneo. Pero primero lo primero, primero la salud de las personas, de nosotros y esperemos que termine toda esta pandemia para poder iniciar todo el fútbol. Mientras estemos rindiendo a un gran nivel aquí en la selección, disculpe, aquí en la MLS pues las puertas siempre van a estar abiertas, obviamente que a nadie se le han cerrado, creo que el profe lo ha dicho en cierto momento, él está mirando jugador por jugador, se le ha dado oportunidad jugador por jugador y bueno, esto es de seguir trabajando y esperar que se genera una oportunidad y no estamos tranquilos, creo que vamos a seguir trabajando como se ha venido haciendo durante muchos años aquí con el equipo. Un equipo bastante soñador que está volviendo a ser lo que era Olimpia muchos años atrás, creo que la confianza que ha transmitido el profe Troll al equipo se ve en cada partido, en cada jugador, si no está uno, está otro que lo suple bien y creo que eso es lo que necesitaba Olimpia, un cambio así repentino y lo está mostrando no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Olimpia García tiene 35 años, va a cumplir este año 36 y llegó al Houston Dynamo en 2012, en su primer año fue considerado el futbolista del año por el Dynamo, tiene 39 asistencias en su carrera en este equipo, es el segundo mejor en ese ranking en la historia del equipo naranja, además completa Boniek 216 partidos y 16 goles anotados en toda su carrera, un título con el Dynamo que fue la Copa Abierta en 2018, con la selección es el cuarto jugador que más veces se ha puesto la camisa de la H, un total de 125 partidos y suma 3 goles, toda una figura del fútbol hondureño Boniek García. Tenemos...